Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, las reformas que ha puesto en marcha este Gobierno lo son precisamente para que los servicios públicos tengan futuro. Y ese va a ser nuestro objetivo, garantizar su sostenibilidad. Señora Rodríguez, en política no vale todo. Y de las cosas serias conviene hablar con seriedad. Habla usted del deterioro de los servicios públicos. Pues yo le voy a decir cuáles son los tres principales errores de un Gobierno que ponen en riesgo los servicios públicos. En primer lugar, no tener unas cuentas públicas saneadas, señoría. Porque cuando las cuentas públicas son insostenibles, los servicios públicos acaban siendo inviables. Porque la política sanitaria, la política educativa, no se puede financiar continuamente con déficit ni se puede hacer política social de prestado, señoría. Porque a puro de pedir le dejan a uno de prestar y si le siguen prestando lo hacen cada vez más caro. El segundo error, señoría, es no vigilar los ingresos. Porque los servicios públicos se pagan con los ingresos públicos. Y ustedes dejaron que disminuyera un 60.000 millones de euros entre el 2008 y el 2009. ¿Y sabe cuál es el tercer error? Que no es un error, es una temeridad. Es no darse cuenta que la evolución social, la evolución demográfica afectan a los servicios públicos y hay que tomar medidas. Y habla usted de educación, señoría. Pues mire, en educación somos de los países que más gastamos y que menos servicios educativos de calidad tenemos. Por eso, señoría, no se trata de gastar más, sino de educar mejor. Y parece mentira que yo tenga que explicar a quien alargó la edad obligatoria legal de jubilación a los 67 años, que yo tenga que explicarle en esta Cámara que es bueno que se siga trabajando a los 61 o a los 63. Y que es bueno que quien quiera seguir trabajando pueda compatibilizar pensión y salario. Y que es bueno que protejamos a los mayores de 50 años que echan por discriminación por razón de edad de las empresas. Señoría, y eso no es ni más ni menos que la recomendación número 12 del Pacto de Toledo. Del Pacto de Toledo cuando ustedes tenían mayoría absoluta, perdón, mayoría relativa en esta Cámara. Pero ya sé que es mucho pedir coherencia a un grupo parlamentario que congeló las pensiones, actualización cero, y ahora recurre al Tribunal Constitucional una actualización del 2%, señoría. Pero ¿sabe cuál es el peor enemigo de los servicios públicos? La demagogia. Prometer lo que no ha sido capaz de hacer en el Gobierno cuando se está en la oposición y encima no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar, señoría.